Hoy estamos jugando Free Fire Chicos Hoy vamos a Llegar a Si Un, dos Dos Si Esta es la nueva La nueva actualización Free Fire Y ahorita vamos a ir a jugar La nueva actualización es Vuelo, escuadro Pueden ser Con amigos, sin amigos, solo O así Y ahorita Disculpen por esto Vamos a jugar Vamos A jugar Y con los cracks Como le van No como se daban Yo acabo de Cuando comience le van a dar este mollo Pero Yo ya tengo Dos mollis nuevos Porque los Tuve por Buenas tardes Los demás ya tienen mi memoria gratis Ustedes también pueden tener Que no solo Descarguen la app Y el que Esa Suscrita Le voy a enviar Le voy a enviar 50 mil diamantes Vamos a ir Dos Y vamos Y tienen que tener Cuidado en este mapa Porque les aparecen Por atrás Y por adelante Pues Lo más bueno Que pueden hacer Arriba Y disparar Voy a atacarme Y curarme Cuando tengan Toda la cura Me voy a atacar Me voy a meter a trabajar Net Ya tengo Vamos a jalar Nada más Así Puedo tirar Armas Pueden Escoger A mi me gusta La escopeta Porque Baja más El daño Y lo matan Bien luego Pues Vamos a ir A atacar Uno Tiene diferentes Armas Y dos Tienen Diferentes Armas Y dos Iguales Armas Pues Acá Bien Y Acá Acá Con un Franco Oh No Son frances Pueden hacerlo Con esta Pestalita Voy a pasarlo Por acá Híjole Eso fue un poco Es que se me acaba de Cuidar el juego Vamos a ir por aquí Lo matan Pueden hacerlo Matar Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más La mina No sé Tendré Esto Vamos a Lo peor La Este Que Tendré Pues Amigos No les pude decir El otro día También Como era Se vienen Acá Está En el mapa Ahí sale Un micrófono Y cuando Quieran hablar Con sus amigos Le dan En el micrófono Y le Sale Rechazada Permitir Permitir Para hablar Con sus amigos Por eso Vamos a ir Acá Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Pueden Vamos a ir Vamos a ir No, 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 no. estoy por acá mis amigos y ya vamos a ganar estoy por acá y por acá el victoria quiero que no se mire pero igual tiene que mirar pues esto es un franco tirador antes y 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